10 segundos remaining Tal vez 5 segundos remaining ¿Qué hace el cetro? ¿Alguien me puede explicar qué hace el cetro? Profe, le falta relajarse, le veo estresarse con el público La gente nunca va a cambiar, es parte de nuestra sociedad Sí, yo ya sé eso también Yo sé que la gente nunca va a cambiar O sea, siempre voy a tener hueones que vengan y me insulten de la nada Es su vacilón, o sea No puedo enojarme por esas cosas ¡PUMBA! Yo pensé que Usaría su segunda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu torre medio está bajo ataque. ¿Qué pasa? El chato está demo porque nadie te pega su línea a salvarlo, pero las rotaciones que le están haciendo a esa última es imposible de contestar. El chato igual iba a morir. No estoy perdiendo tanto dinero. ¡Puta madre! No jodas que se puede sangrar el zombi, concha de su madre, me cagaste. No todavía. No, puta. No, puta. No, puta. Sin ganas se le ve, no carga detección. Una sangrada de Slar saltando, con cetro se baja toda la vida. Allá. ¿Qué? ¿Bloodseeker tiene que cargar detección? No, no, no. No, no, no. Muy bien. Estoy pensando como chucha gano esto. Tengo ganas de jugar. Uno tiene que ser paciente. Mas, ya está. ¡enga, 2020! Bueno, espero. ¡Data la gana! Ch economic. Seis irón por la cara del paz. La BKB no calculó todo el daño que le hicieron en la BKB. Tu barraca medio está bajo atrapa. Tu barraca medio tiene fuego. Tu barraca medio está muy bien. Por los flaredes. 5% de que ganamos esta partida. El eslaro volvió a morir. Aún no hay porcentaje de victorias al final. O sea, intento, ¿no? Esta pelea fue mala, por ejemplo. Porque el sniper estaba aquí. El void estaba aquí. Yo estaba aquí. Yo tengo que jugar con el sniper para bufearlo. Y así podríamos ganar, creo. Voy a sacar Forstash para salvarlo. Y salvarme. Pero son muchas condiciones que se tienen que cumplir como para ganar este juego. No es muy fácil. La gente empieza a sacar Lincoln. La Weaver tiene Lincoln. Ah, mierda. Está muy armado. No es tiempo. No es tiempo. ¡Ah! Yo he visto esto, en mis sueños Tu torre medio está bajo ataque Las estructuras de estas están fortificadas Ya fue, ya Se intentó, pero... Muy difícil La Wubber tiene el Cetro, ya Ahora sí es... No hay a quién matar No se puede matar a nadie El Cetro de la Wubber no está El Cetro de la Wubber Tu alma es de la fuerza El Cetro de la Wubber No pensé que te llamé a ti El Cetro de la Wubber Un Vladimir volteaba la mecha Pero ahora es bajo, no te da la chima Un Vladimir volteaba la mecha Un Seeker con Techies no es, pero... Un Seeker con Techies no es, pero... Combina bien Voy a sacar un Stun, uno más tanque Un sobre el fin Un sobre el Cetro de la Wubber